Creo que los dos sentimos lo mismo Cuando nos miramos, cuando nos tocamos Aún recuerdo lo que hicimos Lleva un tiempo que tú ya no tomas de mi mano Te veo diferente, dime lo que sientes ¿Por qué duele el corazón si ya todo se murió? Pero dime si aún te sigo teniendo Por tu culpa me la paso bebiendo Te solté pero solté todas las lágrimas Después de ti no hay nadie más Dime si aún te sigo teniendo Por tu culpa me la paso bebiendo Te solté pero solté todas las lágrimas Después de ti no hay nadie más Si te veo y te veo diferente Sigue juntándote con la misma gente Que me alejé, eso estoy consciente Que me dolió, claro que se siente Rompeme mil pedazos otra vez Pa' ver si esta vez llegamos a lo que queríamos ser Porque es fácil para ti abandonarme ¿Cómo te vas sin despedirte? Te vas mi cora en tu maleta Tú no puedes dormir tranquilo sin saber de mí por meses Que no me quieres Es lo que parece Pero dime si aún te sigo teniendo Por tu culpa me la paso bebiendo Te solté pero solté todas las lágrimas Después de ti no hay nadie más Dime si aún te sigo teniendo Por tu culpa me la paso bebiendo Te solté pero solté todas las lágrimas Después de ti no hay nadie más Creo que los dos sentimos lo mismo Cuando nos miramos, cuando nos tocamos Aún recuerdo lo que hicimos Llevo un tiempo que tú ya no tomas de mi mano Te veo diferente Dime lo que sientes ¿Por qué duele el corazón si ya todo se murió? Pero dime más lo que sigo teniendo Porque tu mano me la paso bebiendo Te solté por hacer tu cara bebiendo Es que yo te he perdido por debajo ¡Gracias por ver el video!